Hacemos lo mismo, eso es una vergüenza, es una vergüenza. Fran, yo, perdonadme queridos compañeros de mesa, pero no es algo de mi asombro con vuestras cosas, con lo que decís, porque es que en algún sentido se ve que hay que entender a Putin. No, no, perdón, no, yo no quiero entender a Putin. Ese tío es un animal, que mata a personas, y me da igual su ideología, me da igual por qué lo haga, ¿vale? Dicho esto, y está atacando una democracia, oye, es que esto mismo lo quiero para mi país porque, ¿qué pasa? Que si Putin ahora decide que quiere España, ¿puede bombardearnos? ¿Vamos a entenderle o cómo va esto? O, ¿qué pasa? Que si yo quiero, a mí me queda muy mal el sátrapa que tenemos al sur, en Marruecos, pero jamás voy a justificar que un gobierno se ponga a bombardear a los críos y demás. Allí, ahora, Fran, es que eres un buenista, es que la vida humana, claro, pues no, no lo voy a justificar. Y me da igual a un medio de comunicación de uno, de otro, porque lo de los medios de comunicación probablemente venga por el deterioro de los propios medios de comunicación, que son todo mentira, de un lado y de otro, en la mayor parte de los casos, y son instrumentos al servicio del poder, que ya se ha demostrado. Pero el hecho es que, ¿cómo voy a aguantar a un animal que se le iba a pegar bombazos? Hombre, como tú, democracia, no me gusta lo que haces, yo te pego un bombazo y ahora hablamos. Pues no, pues no. Así no se funciona en la vida. Entonces, ¿qué queréis que analicemos qué podríamos hacer o qué podrían haber hecho para que a este señor no se le moleste? Eh, si te molestas, te aguantas. ¿Es tu país? No. ¿O qué pasa? Que yo sí molesto a Francia y no tengo nada que ver con Francia. Yo, país, España, puedo ser lo que me dé la gana, pero ¿por qué tengo que estar supeditado al señor de las moscas este? Pero, es que yo, de verdad, me parece increíble. Y ahora, no, es que, hombre, me van a poner unos misiles nucleares. Claro, pues que te fastidio.